Después de algunas sesiones, por unanimidad, los miembros del Cabildo Municipal de Río Verde aprobaron el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2023, equivalente a 393.142.315 millones con 19 centavos. Los recursos nos han ayudado mucho a los comités vecinales, porque ahí estamos escuchando de viva voz las necesidades del pueblo. Los sábados que estamos atendiendo a toda la ciudadanía desde las 10 de la mañana hasta las 1, 2 de la tarde, también nos ha ayudado mucho para saber realmente qué es lo que le duele y dónde tenemos que aplicar los recursos, en qué dirección y cómo lo tenemos que hacer para realmente darle resultados al pueblo. Y por último, agradecerles la confianza de ustedes y que se hayan puesto de acuerdo para poder realizar lo que va a hacer el año que entra y les aseguro que vamos por más. El alcalde Arnuf, Viola Román, afirmó que los comités vecinales han sido de gran ayuda y una pieza clave para la adecuada administración, ya que directamente el pueblo externa cuáles son sus necesidades primordiales. El trabajo que ha desarrollado tanto que Sorrería como Oficialía Mayor para el efecto de presentar un presupuesto con responsabilidad, un presupuesto en donde todas las áreas involucradas tengan el suficiente recurso para que puedan trabajar el próximo año. Y en ese sentido, bueno, también agradecer el apoyo de todos y cada uno de los miembros del Cabildo para poder sacar esto adelante, ya que sin su apoyo y obviamente bajo la dirección del presidente municipal, pues podamos tener recursos suficientes. En el mismo contexto, el secretario Víctor Ángel Mancilla Cervantes dijo que se han asegurado que todas las áreas cuenten con los recursos necesarios para llevar a cabo sus proyectos. Como políticas, mantener el balance presupuestario positivo, el apego estricto al presupuesto de egresos y fomentar el ahorro. Para el año 2023, se estima tener un egreso por un monto de 393.142.315, con los que se cubrirán las necesidades básicas de crecimiento para el municipio de Arriba de San Luis Potosí. En su intervención, la tesorera Joana Brondo Loredo presentó la política de gastos, la estimación de los egresos, el cual dijo tiene como objetivo el balance presupuestal y fomentar el ahorro en el municipio. Hemos tenido cuatro previas, donde los regidores de la comisión, que es el profesor Pablo, la contadora Olga, hemos estado muy atentos para que todos podamos hacer esta propuesta de egresos. Y bueno, agradecerle a Tesorería, a Oficialía Mayor y a toda la gente involucrada, a todos los departamentos involucrados con el gran labor de esta nación. Las regidoras Zaira Bautista, María F. García, Rosa Huerta y demás integrantes reconocieron y agradecieron la labor de los involucrados en la elaboración de un presupuesto justo para todos. Desde la zona media Xochimorales, Noticieros, Canal 7.